Cuando se hace un largo viaje, se trae algo que contar. Por tanto, yo tendría o que no decir nada qué es lo que voy a hacer, o decir demasiado. Visita la finca de su amigo Domingo Ortega, el otro Ortega, y se va a descansar en el año 48 al Hostal de la Calandria, en la granja de San Ildefonso, en la Sierra Segoviana. Al año siguiente, realiza un viaje a Estados Unidos. Invitado a Aspen, en el Colorado, durante el centenario de Goethe, habla al público, traducido por Thornton Wheeler, esclavando con entusiasmo. Norteamérica es maravillosamente adolescente. Vuelve a Europa y durante dos años vive en Alemania dando numerosas conferencias. Europa, dice, es un equilibrio, es algo al que... ...damos el claro nombre de Europa. Vocablo, que acaso significa, en su más vieja etimología, paisaje ancho y claro a la vista. Por cierto, el primer hombre que ha empleado el término los europeos, en el sentido que hoy sigue teniendo, por tanto, con conciencia de la amplia unidad y afinidad de pueblos que representa, es un cronista español del siglo VIII. Realizado al aire libre y en lugar poco propicio para la voz y la actitud del conferenciante, que ahora podemos presentar. Cuando hace 30 años los políticos penoraban ante las multitudes, solían rechazar esta o la otra medida de gobierno, tal o cual desmán, diciendo que era cosa impropia de la altura de los tiempos. Es curioso advertir que la misma razón daba Trajano en su famosa carta a Plinio para que no se persiguiese a los cristianos en virtud de denuncias anónimas. Ha habido, pues, en la historia varias épocas que se han sentido a sí mismas como arribadas a una altura. Tiempos en que se llega al término de un viaje. Momentos en que se cumple un afán antiguo y se llena una esperanza. Es la llamada plenitud de los tiempos. Como nosotros hemos asistido a la conclusión de una de estas épocas y navegamos ahora por otra exenta de plenitud, nos interesa meditar sobre el carácter extraño de esos tiempos tan satisfechos de sí mismos. Hace treinta años, en efecto, creía el europeo que la vida humana había por fin llegado a ser lo que debía ser. Lo que desde muchas generaciones antes se venía anhelando que fuese. Por lo visto, para que haya tiempos de plenitud, después necesario que haya habido antes otros tiempos que vivieron aferrados a un deseo o ilusión. Tiempos de afán y de esperanza, de ardientes precursores, de contraste entre una ambición clara y la realidad que no le corresponde. Pero por fin llega un día en que el viejo deseo se cumple. La realidad lo recoge y obedece. Hemos puesto el pie en la altura prevista, en la meta anticipada. La historia hace en aquella jornada balance, emparejando el debe y el haber. Pero esta dicha de cumplimiento arrastra en sí un germen fatal. El que está satisfecho es que ya no desea. Los deseos que tuvo se cumplieron. Y el deseo muere de satisfacción como muere el tábano afortunado después del vuelo nuptial. He aquí porque a estas épocas de aparente plenitud siguen otras de extrema desazón como la nuestra. El hombre ha perdido el don de desear y no sabe bien para qué vivir. Porque el deseo, señores, es lo mejor de la vida. Y una vez más llevaba la razón Cervantes cuando decía, cuando aseguraba, que es más divertido el camino. Está desierta. La casa ha quedado vacía. Pero el recuerdo de Ortega vive permanentemente aquí, para que oigamos su voz conservada en un viejo disco. La vida es que hacer. Y la verdad de la vida, es decir, la vida auténtica de cada cual, consistirá en hacer lo que hay que hacer y evitar el hacer cualquiera cosa. Para mí un hombre vale en la medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa. Pero con ello, estriba la dificultad del acierto. En su rincón de trabajo, el tiempo, su tiempo, se ha detenido. Su mesa, su silla, su retrato están ahí, en esa inmovilidad de la espera. Y como si volvieran a la realidad de su existencia, nos hace volver a oír de nuevo la voz de Ortega. La vida verdadera es inexorablemente invención. Tenemos que inventarnos nuestra propia existencia. Y a la vez este invento no puede ser caprichoso. El vocablo inventar recobra aquí su intención etimológica de hallar. Tenemos que hallar, que descubrir la trayectoria necesaria de nuestra vida, que sólo entonces será la verdaderamente nuestra, y no de otro o de nadie como lo es la del frívolo. Nos encontramos como un poeta a quien se da un pie forzado. Este pie forzado es la circunstancia. Se vive siempre en una circunstancia, única e ineludible. Ella es quien nos marca, con un ideal perfil, lo que hay que hacer. Esto he procurado yo en mi labor. He aceptado la circunstancia de mi nación y de mi tiempo. José Ortega y Gasset trabajaba en los últimos momentos de su vida, al igual que Sócrates, condenado a morir, ensayaba una nueva melodía muy... Ella, el hombre masa, no quiere dar razones, no quiere tener razón. Es el derecho a no tener razón, la razón de la sin razón. En la Universidad Central habla Ortega y Gasset. La historia es hoy, para Europa, la primera condición de su posible saneamiento y resurgir. Porque cada cual solo puede tener sus propias virtudes y no la del prójimo. Europa es vieja. No puede tener, no puede aspirar a tener las virtudes de los jóvenes. Su virtud es el ser vieja, es decir, el tener una larga memoria, una larga historia. Los problemas de su vida se dan en altitudes de complicación que exigen también soluciones muy complicadas. Y éstas solo puede proporcionarlas la historia. De otro modo, habría un anacronismo entre la complejidad de sus problemas y la simplicidad juvenil y sin memoria que quisiera dar a sus soluciones. Europa tiene que aprender en la historia, no hallando en ella una norma de lo que puede hacer. La historia no prevé el futuro, sino que tiene que aprender a evitar lo que no hay que hacer. Por tanto, a renacer siempre de sí misma, evitando el pasado. Para esto nos sirve la historia, para libertarnos de lo que fue. Escribe su famoso ensayo El César, los conservadores y el futuro. Fundación de la política, la redención de las provincias. Pero la política toma un agrio perfil y Ortega marcha a Granada. Por primera vez las cámaras de cine fotografían a Ortega en esos fotogramas elementales y mudos que hacemos hablar con su voz conservada en un disco del Centro de Estudios Históricos. Mientras se ha estudiado, vanamente claro está, cuál es la buena política frente a la mala, nadie se ha resuelto a preguntarse qué es la política, sea buena o mala. Es decir, ¿por qué en el universo existe esa realidad tan extraña, tan insatisfactoria, más a lo que parece tan inevitable, que llamamos política? Pero la calma de esos jardines contrasta con la pasión parlamentaria y la demagogia. Demagogia es eso que Macaulay califica como una forma de degeneración intelectual. Ortega rechaza la banda de la República y se retira a su cátedra en la recién inaugurada ciudad universitaria. Vamos pues a ver en mi curso qué significan y son, de modo preciso, cosas como colectividad, individuo, sociedad, usos, desusos y abusos, orda, tribu, ciudad, pueblo, alma colectiva, lenguaje, opinión pública, poder público, Estado. En Santander... ¡Gracias! ¡Gracias!